hola bienvenidos a todos nuevamente a mi modo en casa por quién y qué hoy les voy a preparar un postre se llama postre de copa o postre de vaso algo fácil algo rápido con pocos ingredientes que lo podemos hacer en casa los ingredientes son leche en polvo fércula de maíz huevo queso siete cueros endulzante un banano o una banana fresas o frutilla como se dice en algunos países crema de leche y latina de sabor cocoa o cacao y un café que me regaló mi amiga katy de moncada y un amigo también me regaló como siempre el mezcal mexica y vamos a separar claras de yemas para batir las claras para hacer un merengue o para batir la mano poniendo ahora la crema en el merengue esto para que? para que le de espuma para que le de volumen poniendo el queso siete cueros y vamos dejando que el queso vaya derritiendo aceite ya le puse dos cucharaditas de peculia de maíz de entamilladita y las pusimos ahí vamos a dejar que esto espese solo ahora le vamos a poner una cucharadita de endulzante de una sola va a estar bien porque no queremos que quede muy dulce bueno acá vamos batiendo para que se haga como un zambayón vamos batiendo ya un poquito va llevando cuerpo acá tenemos el merengue listo que tenemos la gelatina a bollo maría que se está aquí se volviendo para darle con textura después al póster, si? entonces dejamos unos notitos ahí acá vamos poniendo la gelatina poniendo el merengue, si? con la cremita, el zambayón, si? lo apagamos, lo dejamos ahí y ya tenemos el zambayón separado, si? este es el zambayón que usamos un zambayón fuerte que hicimos con sabor a canela es este este todavía no tiene sabor, entonces lo vamos a dar ahora, le vamos a dar un sabor de chocolate y a este le vamos a dar un sabor de café y Y acá lo llenamos acá en esa medida. Bueno, acá tenemos los mousse de chocolate y el mousse de café, mientras tenemos el otro mousse de la nevera, que se está enfriando, solidificando, le ponemos un poquito de una gotita nomás de mezcal para el chocolate, porque el mezcal es una vida muy fuerte. Acá tengo unas lajas que hice de plátano, de plátano con caramelo, que en otra estación se los voy a estar enseñando cómo se hacen. Obvio que todavía falta, pero ahora que vamos a hacer, como vamos a hacer tres versiones de distintos montajes, con los mismos ingredientes, con los mismos mousse. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar una croqueta que tenga mejor armadita, vamos a partirla un poquito y le ponemos en ese crocante. Ahora esto nos ponemos de vuelta en el refrigerador y lo dejamos que tome más cuerpo, más consistencia, para ponerle el tercer mousse. Y así vamos poniéndole el mousse de café. Ya moviendo distintos colores, el marroncito de chocolate, el del café un poquito más intenso, y el del tercer mallón de canela. Entonces ahora hasta esto nos vamos a llevar al refri, que se sigan enfriando un poquito, que tome más consistencia, y en un ratito los estaremos decorando. Y bueno, acá tenemos dos para decorar. 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 Y bueno, llegamos al final de nuestro programa, con una rica receta. Un postre fácil, en el que ustedes pueden crear en su casa, con gita de colaciones, jugar, divertirse, comer rico en familia. Y este... ¿Por qué no? Ahora seguro que alguien de ustedes cumple años y pueden hacer un festejo lindo, un aniversario, cumpleaños o algo, y disfrutar. Y disfrutar. Entonces nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias por compartir este espacio con quien y que, bajo el hashtag me muevo en casa. Nos vemos la semana que viene. Chau. 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 Chau.